hola a todos mi nombre es damiano rorbach soy el maestro joyero y diseñador de joyas de la escuela de joyas cdj en la ciudad de méxico bienvenidos a este vídeo número 10 para blende y bien este vídeo va a ser pues ya casi como siempre muy interesante vamos a ver cómo utilizar partículas para crear joyas y nada menos entonces vamos vista de enfrente a saben que voy a activar vamos a activar 3d view screencast ok es decir se activado no todavía no está activado vamos de nuevo así pues es que hay que activarlo ahora aquí abajo start display gracias ok mucho mejor entonces vista enfrente plano aquí estamos vamos a crear un círculo alineado a la vista enfrente 9 1 y lo vamos a centrar aquí muy bien ok ahora este círculo bueno es una curva lo vamos a transformar a mesh vamos al modo edit seleccionamos todo hacemos extrusión enter y entonces movemos esto aquí ok ok ahora vamos a crear un sistema de partículas entonces hay un icono dedicado aquí y vamos a poner nuevo bien ahorita no aparece nada a no sé que apareció ya una pero pues en sí las partículas sirven sobre todo para animaciones entonces pues dirán y cómo se aplica eso en joyería pues bastante sencillo en realidad y muy creativo es decir que con eso podrán hacer muchísimos diseños muy interesantes y muy modernos en fin entonces pues primero vamos a decir que queremos un objeto y pues vamos a crear ese objeto que queremos distribuir por acá entonces vamos a crear una esfera toc muy bien y volvemos a seleccionar con el botón derecho aquí esto y entonces aquí queremos utilizar un objeto y ese objeto es esta esfera y ahora hay que ver que en sí está pasando una animación la animación empieza en el cuadro 1 al cuadro 200 es decir que si voy a avanzar la barra de animación aquí van a ver que a magia ya está pasando algo entonces en este caso las partículas pues ya son nuestra esfera nada más que están muy pequeñas y además está pasando que se están aplicando las leyes de Newton la gravedad básicamente a nuestras partículas entonces pues están cayendo lo cual es muy lindo y pues primero vamos a cambiar la el tamaño entonces aquí el tamaño hasta a 0.05 podemos pasar a 1 ya vemos un gran cambio entonces pero si ven al principio las partículas se quedan sobre el anillo y de hecho voy a simplemente pedir voy a anular las leyes de la física aquí y pues ya se quedan ahí entonces es bastante creo ya fácil entender el tremendo poder creativo de las partículas porque pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a hacerlas un poco más pequeñas así voy a pedir que haya una unos tamaños aleatorios como ahora y vamos a pues poner más bueno uno vamos a hacer que vivan más aquí viven sobre 50 cuadros vamos a ir a 400 cuadros entonces puedo ver que se quedan más se quedan ese tiempo pues es el tiempo de vida se llama y vamos a poner más partículas unas 2000 1500 1500 bastante interesante ok a 1500 y vamos a hacer que en realidad la animación sea mucho más rápida pues nada más para que en mucho menos cuadros se complete toda la junta de partículas aquí y bien pues ya tenemos esto voy a agrandar las un poco voy a pasar a 85 algo así ok y voy a bien está está muy bien ok eso bueno en sí se tiene que transformar a mesh para evitar que pues para que deje de mover pero bueno aquí podemos mandar cualquier objeto vamos a crear un cubo por ejemplo aquí mi cubo al cubo le voy a dar un biselado vamos a hacer un zoom aquí y entonces pues bueno dicho voy a guardar vamos a vamos a guardar aquí animación 10 video 10 porque hay que guardar el archivo verdad aquí está bien entonces por ejemplo pues para mostrar con otro tipo de partículas aquí pues vamos a cambiar que ahora es el cubo ajá bastante interesante yo creo que ya entendieron la magia el genio de este sistema viva blender como siempre viva el diseño de joyas con blender ok ok bien y podemos además girar podemos girar las partículas aquí es muy interesante girarlas pasan muchas cosas interesantes podemos variar el diseño y entonces podemos voy a girar creo el emisor aquí no con esto no pasa nada pero con la normal creo que si no tampoco con el tangente, ah no, sí con la normal sí podemos es que va hasta uno ah no, esto va hasta más pero podemos ok aquí no se normalizan los objetos y aquí sí ven que sigue en la superficie porque la normal está en uno es decir que va a seguir la superficie muy bien y bueno podemos hacer que haya también elementos aleatorios en la rotación y todo entonces bueno, vemos que voy a duplicar ese objeto lo voy a mover para acá lo voy a transformar hay que ver primero hay que aplicar aquí convertir y hay que quitar ahora ya lo convertí en mesh ya puedo quitar el sistema de partículas voy a hacer control j para unir todo y ya esto es un mesh sólido porque obviamente pues si no logran transformarlo en mesh pues que va a pasar que cada vez que mueven algo se va a mover el sistema de partículas lo cual no es muy ideal entonces bueno ya tenemos un diseño acá el de los cubos que parece un poco de Star Wars de la estrella de la muerte muy interesante y no, perdón ok y ahora este pues como está activado el sistema de partículas voy a ir con la esfera de nuevo aquí eso parece un tipo de granulado como hacían eso los etruscos que fue fueron fue el pueblo que estaba en la región de Roma bueno en Italia pues antes de los romanos justamente y los etruscos de hecho pues ya dominaban mucho el trabajo con oro y ellos desarrollaron una técnica muy típica de allá se llama el granulado porque ya sabían fabricar soldadura en pasta básicamente que que dos disolvían el oro y lograban hacer como una pasta que servía de soldadura que hoy en día volvió a existir pues la soldadura en pasta en fin datos culturales siempre interesantes en joyería por eso también en diseño de joyas conocer la historia la antropología la tecnología sociología la política de todos los pueblos del mundo las religiones también porque pues porque todo lo que se pide pues los mayores clientes pues las religiones los políticos por ejemplo la moneda se supone se inventó por Alejandro Magno es una vez que había conquistado tantas tierras que el imperio de Alejandro Magno era tan grande mandó a acuñar las primeras monedas con su cara para que conocieran su rostro en todo el imperio entonces la política el trabajo de los metales bueno todo eso está siempre mano la mano ok muy bien pues ya tenemos los diseños entonces a este va a ser lo mismo convertir y voy a hacer control J que eso sirve a agrupar todo el mundo y ahora estamos viendo una variación porque bueno hice convertir a mesh el primer resultado pero sigue activo aquí vemos el sistema de partículas sigue activo nada más que como el mesh ya se actualizó con las primeras esferas ahora están apareciendo nuevas esferas sobre las esferas primeras entonces el resultado sigue siendo también muy interesante entonces aquí también puedo variar un poco el CIR que es en sí la de hecho no sé ni qué significa en sí porque no es la semilla aunque no sí sería la semilla o lo vamos a llamar la semilla en este video en este video qué sirve que en los cálculos como pues parte de un cierto número para generar las partículas si pongo otra semilla pum 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 pues cambia la distribución eso sirve para evitar que se repitan demasiado los motivos y justamente se puede hecho también animar el CIR la semilla para ir cambiando la distribución y que no se repita porque imaginen que cada si lo utilizan para creación de personajes o entornos o lo que sea pues si siempre se aplica el mismo CIR con los mismos números siempre se va a obtener el mismo resultado esas son las matemáticas ok muy bien y quiero poner voy a tratar es que lo que quiero si es lo que quiero quiero rellenar en este caso quiero rellenar todo de burbujas a ver voy a aumentar el tamaño de estas casi lo logramos pero lo que podemos hacer lo voy a reducir de nuevo más bien voy a reducir la cantidad también para que no sea una locura de de peso el archivo ya hay muchas facetas no sé a partir de un millón se pone divertido el asunto aunque depende mucho su tarjeta gráfica y todo eso bueno en fin voy a hacer de nuevo aplicar control j y vamos a seguir distribuyendo más más esferas voy a poner tres aquí de nuevo para variar acá y vamos a tal vez si las vamos a pasar a cero en estas para una esfera no cambia gran cosa girarlas ok lo que podría hacer voy a tratar de girar la base vamos a girar esto aquí tampoco sirve de gran cosa en este caso tengo una idea ahí sí sí ok vamos a ir al modo edit y vamos a girar quiero ver si ok muy bien es que eso me gira el mesh el primer mesh estamos cubriendo más pero todavía no todo hay mucho vacío del lado izquierdo bueno aunque eso puede ir variando bueno ok está está muy bien entonces vamos a aplicar de nuevo pero esta vez bueno igual control j para que se agrupe todo que sea un solo mesh y vamos a quitar esta vez sí vamos a quitar el sistema de partículas y hay suficientes bueno de hecho ya casi hay que hay un millón ochocientos un millón ochocientas mil caras bueno obviamente aquí estamos preparados para este tipo de cosas bien vamos a esconder la esfera que nada más sirvió a crear esconder aquí tac tac y que nos salga en el render el cubo también entonces bueno pues ya tenemos dos modelos creados con el sistema de partículas y vemos pues está genial literalmente obviamente esto no es por nada que cada vez hay más gente que se inscribe al canal porque la estamos pasando muy bien pues la verdad sí ah bueno y es viernes de vídeo de vídeo ya habrán visto normalmente los hago los viernes trato de hacer uno a la semana lo estoy logrando bastante bien y eso que pues sí sí tengo mucho trabajo aquí presencial hay bastantísimos estudiantes ya también empecé en los cursos online el horario está lleno de nuevo y aún así estoy haciendo vídeos de dibujo de 3D 3D Blender y y pues obviamente ya estamos pasando muy bien entonces sigan recomendando el canal pero bueno no hemos terminado nada de esto porque quiero y aquí vamos a crear el material vamos a hacer un oro cepillado un oro un tipo de acero casi bueno vamos a decir que es oro blanco cepillado porque por ejemplo bueno no ya se puede imprimir en acero fíjense vamos a poner acero cepillado vamos a hacer un tipo de acero ok listo que está ahí entonces vamos bueno primero vamos a crear el entorno entonces aquí en el icono del mundo activar el nodo del background y el background bueno va a tener un color va a tener una textura de entorno vamos a buscar una imagen por aquí por acá entonces la imagen de entorno va a ser esto para empezar ya con esto estamos bien ahora puedo activar la vista de render de una vez bueno es que si hay pero es bastante rápido ok muy bien entonces la textura ahora de este amigo bueno el shader que usamos ya todo el tiempo casi es el principal shader le vamos a poner una imagen también para la textura una imagen entonces cuando no hay imagen aparece así en rosa morado es un objeto bastante bastante eh eh bonito dicho pero es para llamar la atención que este objeto no tiene una imagen en su textura entonces es como la el 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 color neutro básico pues ese ese rosa morado eh fuchsia casi y entonces aquí cepillado tuc ahora obviamente hay que activar que vamos a ir ahí no pasó nada vamos a ir al modo de de composición vamos a los nodos eh vamos a encargarnos de este aquí entonces vamos a activar render acá eh vamos a activar los nodos obviamente y eh material ok entonces este es el principal pues no pasa nada porque necesitamos un un input de las coordenadas de la textura que si no vamos a hacer el UV map lo vamos a poner en distribución de cubo aquí y bueno estamos viendo que ya está empezando a aparecer el cepillado pero bueno eso es nada más de la imagen también eh y le vamos a dar un ligero bump map entonces vector bump vamos a utilizar la misma imagen a la altura del bump y el bump viene a la normal del material aquí entonces para ver si está activado correctamente el bump lo vamos a poner con una fuerza exagerada y bueno vemos que si está entonces el bump para los que no saben es un efecto únicamente eh visual sobre los pixeles al momento del render que da la impresión simula un relieve pero no es un relieve modelado una ventaja que es muy fácil y rápido hacerlo pero es menos realista vale entonces ah ok ah y obviamente hay que hacer que sea metálico ¿no? como ven ok metálico a uno en general los metales son muy muy pulidos bueno vamos a para el punto 95 el rough es para eh la lo suave o no de la de la superficie este me empieza a molestar un poco ok no es un gran material ok hay bastantes contrastes lo que también voy a ver de una vez vamos a cambiar el entorno lo vamos a pasar a un estudio y vamos a checar este aunque a veces como es demasiado blanco y negro bueno aquí podemos cambiar a esfera pero no más que el material no está tan sensacional qué haré voy a cambiar de imagen aquí voy a cambiar de imagen aquí pack voy a tratar con este ya así vamos a hacer un blend a uno bueno bueno a ver sin la imagen ok bueno antes de seguir con el material vamos a crear el entorno y la iluminación voy a pasar a solid vamos a crear el plano un simple plano grande aquí 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 al piso vamos a llevar este al piso ok está justo aquí bueno bien ahora la cámara primero le voy a enfocar a este aunque bueno podría voy a mover este hola vamos a hacer publicidad a motorola en este video no de hecho pues no bueno nada es hello moto aquí ok quiero mover este anillo vamos a pasar a esto acá y vamos a preparar la resolución vamos a 1600 el día de hoy algo así la cámara la vamos a poner más fuerte 55 ok listo hay que aumentar el campo aquí bien ahora estamos en esto ok vamos a ver con el piso si hay mucho cambio sobre el material a veces sí a veces no por los reflejos sobre todo ya tenemos esto ahora vamos a ver si la luz la luz anda por ahí vamos a modo de sólido donde está la luz la luz está acá vamos a ver aquí arriba ok vamos acá de nuevo entonces ya moví un poco la luz aunque la luz creo que ni siquiera tiene nada de potencia ok entonces ahorita es encontrar una imagen para los reflejos entonces bueno podemos utilizar imágenes con colores y podemos desactivar los colores si queremos bueno ya un poco mejor para el metal entonces y vamos a ver si o ahora sí se pone un poquito más interesante o que ahora hay que ver con la fuente de luz vamos a activarla y poner muchísima potencia aquí un millón es obviamente demasiado pero le voy a dar más tamaño a la esfera de la luz aquí el punto de luz porque le pueden dar un tamaño y eso hace que las sombras queden más suaves si ponen una lámpara muy pequeña ven que las sombras se hacen muy fuertes rectas depende de lo que necesiten vamos a meter al tamaño y quedan mucho más suaves algo así algo intermedio y vamos a meter a bajar la potencia aquí vamos a ir a algo así entonces el entorno es blanco y negro quedamos bastante bien para los contrastes no me gusta que esté nada más el blanco aquí y acá entonces podemos tratar de bajar podemos bajar la luz del set vamos a ver con el cero y eso nos indica que esos tonos blancos vienen de la fuente de luz entonces vamos a mover vamos a verla vamos a mover de manera numérica entonces ven que los ejes x va hacia allá positivo y hacia allá es decir que puedo mover simplemente voy a pasar más aquí no es demasiado en el centro tal vez 40 pero la voy a alejar mucho más sobre y algo así es que no quiero tanto algo así ok y vamos a volver a dar vamos a volver a dar un fuerza al entorno bueno es que me están llamando pero ahorita no tengo tiempo de contestar pues estamos grabando video dicho porque está prendido el celular ok muy mal bueno muy muy mal lo del celular muy bien lo del lo que está pasando acá a ver vamos a desaparecer la lámpara ah no ahora ok ahora es el entorno entonces pues vamos a hacer este está bastante bien lo que pasa es que quiero algo un poco mejor como siempre vamos a intentar unos con con el sol ahí las nubes y ok 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 bastante bien los puntos blancos que aparecen es por los rebotes de luz y a ver vamos a pasar en ok está bastante bien hay menos contraste pero de hecho en los contrastes en blender se puede activar el bueno se puede trabajar la el gama y la exposición entonces podemos pasar a film y pues que va a pasar puede aumentar los contrastes y la exposición no así sin cambiar las fuentes de luz y entonces eso es para trabajar sobre el tono general aquí punto 5 no ya es demasiado poco entonces bueno es para que sepan que pueden trabajar muchos aspectos para el render ok voy a ver la fuente de luz le vamos a volver a dar más ok ya se puede interesante bien entonces nada más ahora vamos de vuelta al material quiero checar unos detallitos vamos a seleccionar el anillo vamos a ir a la vista de cámara y vamos a acercarnos entonces ahorita tenemos el bump con poquita fuerza está bastante bien lo que se puede por ejemplo en este caso vamos a traer un vector de de mapping y eso nos permite también girar la textura sobre el sólido y agrandar o achicarla obviamente si la achican demasiado van a aparecer las costuras de la textura pero obviamente ahí depende porque si utilizan una imagen una imagen continua pues porque hay imágenes solamente desarrolladas para para no presentar juntas porque es para hacer texturas infinitas justamente bueno nada más es un detalle es que no quiero que los cubos estén simplemente pulidos voy a volver a traer la imagen para la base acá lo que voy a hacer es que le cambia mucho el tono pero bueno podemos trabajar un nodo de de brillo contraste sobre la imagen más brillo demasiado brillo ahí está bastante bien vamos a ver si ok bueno obviamente podríamos combinar con otra otra textura pero bueno no quiero complicar eso porque no es tanto el tema aquí oye son las partículas ok vamos a echar a andar este render vamos a ir a la vista normal y a la vista del render que está aquí eh ui debería estar acá ah pero es que a cual pase si pasé al correcto entonces entonces la primera vez que pasa esto bueno voy a pasar la vista al modo de a ver vamos a hacer escape vamos a hacer escape vamos a hacer render bueno no aparece automáticamente pero bueno como está en el el área de composición pues no no apareció ahí y bueno lo único que hay algo que no está que no está hoy no cheque ok eso está bien eso está bastante bien pero voy a activar aquí abajo aquí abajo para quitar el ruido es justamente eh quitar el ruido es muy importante porque vamos eh a a calcular mucho más rápido el render y justamente los puntos blancos por ejemplo generados por las fuentes de luz se van a filtrar mucho mejor y a una velocidad eh elevada y van a obtener pues básicamente renders de mayor calidad en tiempos mucho más eh rápidos ok entonces eh bueno ahí va ese render eh se acerca unos 30 segundos más bastante rápido aquí y eh bueno aquí arriba justamente es lo que quiero ver porque si no obviamente hay que aumentar la cantidad de pasos para el render que lo hace más lento pero normalmente con el filtro de ruido activado que es parte del blender del el más reciente actual eh que que es oficial o sea que no está en versión de prueba es la 2.79 ok entonces vemos que está filtrando no sé si va a filtrar todo lo que quiero porque si no tendría que ver el culpable si es el entorno o la fuente de luz no vemos que si lo filtro muy bien claro sigue el reflejo blanco fuerte eh o tal vez venga de la textura ni sé posible pero no está mal que nada más hace un metal como cepillado tan limpio de hecho la impresión 3D en acero queda pues queda bastante así ok voy a guardar este veamos ok render acero le vamos a llamar este ok muy bien y vamos a ocuparnos el otro anillo de las esferas eh bueno pues vamos a crear una nueva cámara pack entonces se creó una nueva cámara que es la de hecho la puedo poner nueva 2 tac aquí arriba se puede elegir la cámara activa porque si hago la secuencia de teclas desde desde una vista por ejemplo aquí hago alt control 0 eso define la cámara pero define la cámara activa es decir que mi otra cámara la primera sigue en su posición eh enfocada al anillo de cubos ok y bueno esta cámara igual hay que cambiar entonces regreso a la nueva cámara esta cámara 2 cambiar la profundidad allá muy bien y vamos a hacer el material eh de oro aquí oro amarillo entonces igual principled shader vamos a ponerle de y vamos a empezar a ver qué pasa ah obvio no obviamente no active los reflejos a ver un plástico amarillo genial bueno voy a activar los reflejos eso ya está bastante bien lo que vemos es que no está suavizado el mesh vamos a suavizar aquí tac está bastante bien voy a hacer que sea un poco menos fuerte el reflejo tal vez sea 0.3 ok algo así y bueno también le podemos agregar un será compositor vamos a agregar una textura de imagen no perdón textura imagen vamos a activar el las coordenadas de esto bueno podría cooperar desde el otro pero me da problema ir a seleccionar el otro mesh honestamente eh entonces los voy a armar aquí súper rápido porque bueno pueden pueden guardar grupos y copiar grupos de 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 nodes de de hecho igual como se dice en español ya ni sé se me cae con ok el bump el bump a ver pues que necesito bump vector bump aquí entonces la normal acá y la normal aquí bien nos vamos a acercar un poco ah pues tal vez si pongo una imagen a ver vamos a poner este bueno hay que cambiar la orientación obviamente hay que suavizar un poco esto aunque es interesante porque le da le da justamente un tipo de acabado mucho más poroso excelentísimo está perfecto digo que ya con esto fue mucho más rápido en este y de hecho me gustó muchísimo más el resultado bueno aquí se está haciendo el render aquí a la izquierda que de hecho corresponde a la vista básica aquí que ya está si pasamos al editor de imagen que ahí está hace rato no apareció no sé por qué bien wow ese se ve increíble de hecho parece oro parece oro puro pero se ve muy interesante y bueno ese se creó una velocidad de bueno unos segundos eh y vean eh como como es la vida a veces van a trabajar horas y esmerarse en algo y no va a resultar nada trascendental nada interesante nada atractivo y a veces de repente le dedicamos pues realmente muy poco tiempo algo y sin ninguna preocupación de nada más que hacerlo bien o hacerlo realmente diferente y sale algo espectacular en segundos eso pasa en música pasa en pintura pasa en pues en diseño pasa en joyería eh pueden platicar con muchos artistas de ese fenómeno y si la vida a veces es injusta pero a pesar de eso en realidad pasa eso porque detrás hay muchísimo trabajo hay muchísima preparación hay muchísimas pruebas entonces tampoco se dejen engañar por métodos de éxito rápido porque eso sí que tampoco existe pues se llaman fraudes básicamente y bueno igual o sea si alguien tiene mucho talento para algo pues básicamente le toca trabajar todavía más para expresarlo todavía más y más allá de las fronteras y y y trabajarlo aún más porque pues un don se tiene que trabajar y se tiene que compartir entonces wow ese me encantó realmente está genial y bueno pues ven está creado a partir de partículas ahora bien eh era para mostrarle un truco pero es un es un truco ahora bueno en otro vídeo voy a mostrar cómo utilizar igual el sistema de partículas para distribuir piedras y si para hacer pavé con granos que justamente son cosas que estamos esperando de ver ansiosos de ver en este canal y obviamente las vamos a ver o este canal este render me fascinó tal vez un poco demasiado de bomb pero está está hermoso entonces bueno estaba diciendo sí exactamente entonces no trabajé el cuerpo del anillo ahí por dentro pero hace rato bueno de hecho voy a guardar les voy a mostrar les voy a mostrar les voy a mostrar aquí voy a guardar este prender oro ok voy a guardar esto y voy a mostrarle nada más debe estar sí aquí está aquí pueden ver uno que hice para bueno dos que hice bueno uno de partículas aquí bueno la imagen está viene pequeña ¿no? pero pueden ver un ejemplo donde si trabaje hice la parte de adentro lisa ¿no? con otro cilindro y le hice bordes también y trabajé las texturas en diferentes oro rosa oro amarillo y el fondo oxidado y la parte de adentro oro blanco y bueno aquí hice uno con cubos entonces los cubos como de oro blanco igual cepillado el fondo oxidado y en los laterales puse diamantes con granos y hice el corte de nido de abeja por adentro ¿no? entonces estos son y bueno hice una versión con transparencias como rayos x ¿no? para para ver el mesh también me gustó mucho más también este render la verdad que el original en metales y bueno los de hoy con cubos pero alineados y con esferas tipo granulado pero con variaciones de tamaños ¿no? ok entonces pueden ver que con este sistema de partículas podemos hacer cosas muy interesantes y pues pónganse a crear y bueno gracias a todos pues busquen en las redes sociales Escuela de Joyería CDJ Damián Rorbach en Instagram Damián Rorbach Sequoia en Linkedin en en qué van a hacer Google Plus Escuela de Joyería CDJ en Facebook en Twitter Centro 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 CDJ y la página de internet www.escueladejoyería.com y bueno denle like suscríbanse no olviden mandar sus comentarios sus preguntas siempre los contesto el correo es info arroba escueladejoyería cdj.com y bueno éxito a todos a todas diseñadores joyeros y bueno todos los que están aquí por curiosidad para aprender cualquier cosa sobre nuevos temas y bueno algo más especial en joyería no 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 Gracias.